Se realizan los últimos preparativos para llevar a cabo la fiesta patronal en honor al Señor de la Divina Misericordia en la parroquia de San Jacinto este domingo 12 de abril. Los pioneros de esta tradición forman parte de una familia que tiene la intención de mantener viva la fe católica. Ejemplo de ello es el señor Mateo Jiménez Valle, creador del tapete que se coloca en el atrio parroquial y su hijo Juan Jiménez Gutiérrez, coordinador de la Divina Misericordia. Todo esto comienza con la inquietud que tuve cuando el Papa visitara Valle de Chalco, allá en el año 1990, cuando me quedó una frase muy clara de este gran hombre que dijo, jóvenes, no tengáis miedo. Esa frase me quedó muy grabada en el consciente que, pues yo como católico siempre quise explicar a la gente la fe católica, no una piedad religiosa que siempre está ahí rodeada de tanta superstición, tanta parafernalia que se le da. O sea, debemos confiar en nuestra religión católica, pero sobre todo en el centro de la devoción que es Jesús mismo. Y la fiesta la realizamos generalmente entre familiares, amigos, conocidos, entre todos, señorita, hacemos un guardadito durante el año. Y allí nos prorrateamos gastos como son de cuetes, como son de arreglo floral, de andas, de lienzos para las mismas andas, de programas, de ediciones de material que recibimos durante la fiesta, como son cromos, como son coronillas, donde viene explicada la devoción, la oración que llamamos coronilla de la Divina Misericordia y los cinco grandes regalos que Jesús nos da en esta hermosa devoción. Este domingo iniciará la fiesta en la parroquia de San Jacinto en punto de las 5.45 de la mañana, con las Mañanitas al Señor, para continuar con un recorrido por 15 calles del pueblo de Ixtapaluca, iniciando en la colonia Centro y sus calles Hidalgo, Mina, Zaragoza, Emiliano Zapata, Tezontle, La Era, Progreso, para seguir en calles de la colonia Santa Bárbara como Toluca, Texcoco, Chalco, Lázaro Cárdenas y recorrer el bulevar Cuauhtémoc y llegar a la colonia La Era, para que en punto de la una de la tarde regresen a la parroquia de San Jacinto y celebrar la misa solemne. Vamos a tener unos huevos pirotécnicos, como es una portada, cohetes de luz en la noche, pero sobre todo lo que más es de llamar la atención, que ahora nos van a hacer favor de grabar con el famoso dron, que es lo que está de moda ahorita. Los organizadores de la fiesta patronal en honor al Señor de la Misericordia esperan encontrar la manera de poder realizar eventos artísticos y culturales en el Jardín Municipal de Ixtapaluca. Les recuerdo que a las 7 de la noche tenemos la última misa como acción de gracias por esta fiesta y también los huevos pirotécnicos en el Jardín Municipal. El próximo año nos vamos a esforzar más, pero con la ayuda de todos nosotros podemos hacer una fiesta aún mayor y que rescatemos las tradiciones que tanta falta hacen a nuestros pueblos porque las tradiciones bien llevadas a cabo nos fortalecen como seres humanos, nos fortalecen en el espíritu, pero también nos hace ser mejores ciudadanos, mejores cristianos. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.